¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar con Mario Quimpe. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este apasionante choque liguero. Para la jornada de hoy, el calendario tenía escrito un partidazo. Ojalá que en la cancha cumplan, porque se vienen Tiburones Rojos y Toluca. Mario Quimpe, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Realmente, Fernando, la temporada ha sido desastrosa. Ahora, fíjate la posición que ocupan en la tabla. Esto les va a servir para trabajar mejor la próxima temporada. Atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Pierde el control del balón. Rubén Zambuesa. Y el traslado que queda en un rival. Antonio Ríos. Entra el jugador y quizá tenga una. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos golos. De nuevo se apoyan su compañero. Fernando Uribe. Salinas. Se acerca y crea peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Rubén Zambuesa. Cristian Pellerano. Aquí puede haber una oportunidad. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Rodríguez. Arturo Paganoni. Bueno, Barrida. Queda claro que es mejor repasar antecedentes y basarse en ellos antes que jugar a pronosticar, ¿no creen? Villalba. Paganoni. Paganoni. Entra en zona de peligro. Controla la pelotis. ¡Y le pega! Ha tapado esa pelota. Cristian Pellerano. Luis Antonio Martínez. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Antonio Ríos. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a la zona de ataque. Zambuesa. Le pegó. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Rodrigo Gómez. Zambuesa. Fernando Uribe. ¿La podrá meter por ahí? Rodrigo Salinas. Ese buen cintro. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Cristian Pellerano. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Rodrigo Gómez. Rubén Zambuesa. Se saca la pelota de encima. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Se le ha escapado la chimbomba. Zambuesa. Está superando fácilmente la marca. Cristian Pellerano. Martínez. Se acerca zona de ataque. Ha estado fenomenal el arquero. Y mirá si se pone en arriba en el marcador tras el córner. Termina todo con una gran jugada. Buena intervención del arquero. Buen disparo. Quiso tomar al portero fuera de ubicación. Pero para nada. Le salió en vano. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ojito. Es una gran bocha. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Zambuesa. Se logra meter por la banda. ¡Y ahí está! Y esta pelota que será fácil para el arquero. Cristian Pellerano. González. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Fernando Uribe. Rodrigo Gómez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡El poste le acaba de decir que no! Esta jugada me hace acordar un compañero mío, Fernando. Remata. Pero la fortuna no la acompaña y la pelota pega en el palo. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tomado. Ha comenzado la segunda parte del partido. Fernando Uribe. Otra pelota que completo el compañero han dado efectivo hoy. Ríos. Entra el jugador y quizás tenga una. Tremendo disparo. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. Veamos de nuevo la repe. Estaban todos casi poniéndose de pie. Lleva la pelota a zona de peligro. Se la han robado fácil. Va por afuera. Balón interceptado en la mitad del campo. Cristian Álvarez. Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. Como robarle un caramelo a un niño. García. Fácil recuperación del balón. Estaba adelantado. Y todavía protesta. Está fuera de juego. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Martínez. Luis Antonio Martínez. Rodríguez. Esa pelota que se va. Lateral. Osvaldo González. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Recupera, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Rodríguez. Muy buen anticipo del balón. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Fernando Uribe. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Rodríguez. Fernando Uribe. Fernando Uribe. Salinas. Transporta la pelota a zona de ataque. Salinas. Todo el costado es suyo. ¡Viene y le pega al colo! San Buesa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le quedan 20 minutos al partido. Cristian Pellerano. Quizá por acá encuentre la oportunidad. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Se viene un jugador de refresco a la cancha Rodrigo Gómez Se acerca y crea peligro Ahí llegó la pelota al área, claro, Casión Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Ahí va avanzando con la pelota Desde ahí le va a pegar Entra en zona de peligro Y esto puede ser Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Era buena la intención pero les cortan el balón Se van acercando, viene una oportunidad clara Le pegó un bombón Han fallado los que era la ventaja Y está todo listo para que se realice el cambio Rodrigo Salinas Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Se quedó sin recursos Cristian Pellerano Lleva la pelota a zona de peligro Es buena esa pelota Llegó la bocha al área y la rechazan Cristian Pellerano Y así le pega la pelota Gol El gol de la victoria Impresionante Corren todos locos a abrazarse No importa si vos haces el gol En el uno o en el noventa y tanto Los goles sirven para ganar Y esto lo han logrado El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Fernando Uribe González Entra el jugador y quizá tenga una Qué buen servicio Se abre espacio Puede ser una oportunidad Llega cortando bien Y recupera Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se le escapa la pelota Después de la entrada El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Luis Antonio Martínez Villalba Se abre camino sin problemas Es una sensación Viene de pega A esto es de no creerle Rolar Como maestro Oh las veces que yo habré Errado esta clase de oportunidades Lo que pasa es que lo querés poner Ahí tan cerquita del palo El sistema afuera Final Final del partido Han conseguido el resultado Mario Pero también mérito De un fondo Viejuente Te S Viejuente 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 Dame Muy E B Leyu Viejuente M今日 Vifica